¡Vamos! 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 ¡Eso! 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 ¡Van a leer! ¡Van a leer! ¡Van a leer! Junto a ti ya no hay cariño Sin fin para ti ya hay amor Tienes corazón de piedad Tienes amor, no lo ves ¡Van a leer! ¡Van a leer! Tú no sabes querer Tú no sabes amar Un día dices sí Un día dices no ¡Van a leer! Te quiero, te quiero, dice Te amo, te amo, dice Tú no sabes querer Tú no sabes hablar ¡Van a leer! Te quiero, te quiero, dice Te amo, te amo, dice Tú no sabes querer Tú no sabes hablar ¡Vamos a leer! ¡Van a leer! Yo te compré tus zapatos Yo te compré tu patita Para que bailes conmigo No, para que bailes conmigo Yo te compré tus zapatos Yo te compré tus palpitas Para que bailes conmigo No, para que bailes conmigo No. Chicos y reuniones ¡Ay, ay! ¡Muy! ¡Gracias! Y la delta marina que te elegí La familia Río, Ruiz de Sanco Y te quito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero gracias para el amor, pero gracias para el amor Y te quito mi corazón, pequeñito mi corazón Pero gracias para el amor, pero gracias para el amor Vamos, pulgares, y nos da un grito o algo Así, 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 así ¿Dónde estamos entre tres? Fíjense 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 Si tú me quieres, te me quieras Si tú me amas, te me amaras Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Me compré, mira, me quito a acabar Si tú me quieres, te me quieras Si tú me amas, te me amas Si no me quieres, te lo que acerco de tirar Si tú me quieres, te me amas Si tú me amas, te me amas Fíjense Fíjense ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva!